Hola amigos de todo el mundo, el día de hoy vamos a ver que es la quinta era, el final del parásito y el regreso al paraíso de la tierra En una reciente investigación empecé a notar que la ciencia oficial nos fue diciendo que la humanidad tenía ya cinco eras La era arcaica, donde se suponía se crearon los volcanes, las montañas y demás La era paleozoica, donde empezaban a haber los primeros microorganismos, la mesozoica, la cenozoica y la cuaterraria Esto nos lo pusieron hasta por las orejas en todos los niveles educativos escolares Pero en realidad, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando implantar un programa mental en las personas Que nos creyéramos su historia de aquellos que son controladores actualmente Pero después investigué un poco más y observé que también los mayas y algunas otras culturas precolombinas Que también ya habían sido predadas, pues también hablaban de cinco eras Por ejemplo, los mayas hablan de que toda la humanidad se llevó en cinco eras La quinta era es la última y aparte dicen que es la final Pero hablan de la final del diciembre 2012 Donde hablan de un cambio disruptivo en la humanidad Esto significa definitivo, diferente y liberador ¿A qué se referían entonces estas culturas? Pues hablaban de sus cinco soles Y ellos se regían diciendo que se acababan los tiempos a partir de ese 2012 Muchas personas creían que se iba a acabar el mundo Otros creían que las computadoras iban a colapsar por alguna razón Cambios climáticos fuertes, etc. No, se refería a la liberación del alma, del ánima, de los humanos Vamos entonces a describir en este artículo Cuál es la perspectiva que estamos proponiendo para estas cinco eras Vamos a hablar del primer sol Como lo describían estas culturas precolombinas Como son mayas, aztecas, inclusive los hopis El mundo de la tierra Este mundo habla de que existieron árboles gigantescos Árboles de seis kilómetros de alto Y también se están descubriendo muchísimas formas y manifestaciones De cuerpos con silueta en las montañas Inclusive, si esos cuerpos realmente existieron Pudieron haber sido de tamaño de varios kilómetros Estamos hablando de titanes Lo que nos dijeron en las películas Que son los gigantes de los gigantes Estos titanes tienen rostros Eran de silicio Silicio es la arena La arena que vemos en todos lados Es de lo que está hecho el vidrio Y entonces, sus cuerpos no eran de carbono Como el de nosotros Ellos tenían silicio Por eso es que esta era se llamaba la era de la tierra Y entonces podemos ver en diferentes partes del mundo Siluetas monumentales de estos titanes Que conformaron toda la faz de la tierra Se encuentran por todos lados Son de tamaño titánico Estos titanes también se están viendo herramientas Que son tamaños colosales Algunas manifestaciones de animales Aquí vemos, por ejemplo, en la izquierda superior Unas manos sujetando una lanza Aquí en México tenemos, por ejemplo, un cerro En la zona entre Puebla Y el Estado de México Y el Distrito Federal Que le llaman la Mujer Dormida Que son también unos volcanes Vemos montañas con formas de elefantes y demás Si esto realmente existió Pues eran de piedra Pero tenían vida Entonces esto fue la primera era Ciertamente hubo algo que los destruyó Pudo haber sido una batalla Con otro tipo de parásitos Seguramente este es el primer round Así vemos como a lo largo de toda la tierra Existen titanes en todos lados Tocones de árboles de silicio Montañas con formas de rostros Que han sido deformados por el paso del tiempo Pero ahí está El primer round Contra cualquier predador En esta creación El segundo sol Le llaman el mundo del viento Siguen siendo Pues formaciones de silicio Pero ya no son de titanes En este caso Se están viendo por todo el mundo Formaciones Árboles Figuras De tamaño Pues colosal Pero ya estamos hablando De varios metros De longitud De altura Estos gigantes de piedra También su estructura Es de silicio No eran de carbono Están formados Tenemos cuerpos Por muchos lados Inclusive reptiles Árboles Y otro tipo de fósiles Están esparcidos por toda la tierra Como si el viento Los hubiera erosionado También hubo aquí Vestigios De posibles batallas Estamos hablando Del segundo round Donde intentan Predar A la formación En este planeta A la biología Aun cuando la biología Era basada en el silicio Ahí tenemos Diferentes formas De rostros De reptiles Y demás Que seguramente En este segundo round Se generó También una predación A lo que había aquí De manifestación De vida El tercer sol Habla Del mundo Del fuego Aquí en este tercer sol Ya empezamos A observar Precisamente Formaciones biológicas Donde la manifestación De vida En la tierra Se empieza A basar En el carbono Como están hechos La mayor parte De los huesos La piel Y lo que compone Al cuerpo Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Agua Compuestos de azufre Algunos minerales Y nos hacen seres Ya biológicos Nosotros manifestamos Ya nuestra vida En seres biológicos Estos seres Hay vestigios En diferentes partes Del mundo De gigantes También Ya eran seres Entre 3 a 4 metros De altura Tenían estructuras Y también los árboles Ya eran biológicos A partir de este momento Ya tenemos Árboles Con estructuras Biológicas Basadas en carbono Entonces Ya estábamos En esta era La era del carbono La era de la fotosíntesis Ya se tenían Manifestaciones biológicas De estas estructuras Por muchas partes Del planeta Se están encontrando Vestigios De estos gigantes Pero lo más sorprendente Parece ser Que esta era Se destruyó También con fuego ¿Por qué? Porque así lo mencionan Fue la era del fuego Y se cree Que ya se utilizaron Las primeras armas Atómicas En internet Van a encontrar Y en algunas bibliotecas Que la humanidad Tuvo ya Detonaciones atómicas Por el número De isótopos Que se están encontrando En diferentes yacimientos En algún momento Ocurrió un cataclismo De índole atómico Que destruyó Que destruyó Estos gigantes Ya de la era Del carbono Se están descubriendo También algunos fósiles De reptiles Y de otros animales Mamíferos En muchas partes Del mundo De tamaño Colosal Ahí entra Entonces ahora La cuarta era La cuarta era Que es el sol El cuarto sol El mundo del agua En este mundo del agua Ya empezamos a tener Seres humanos Del tamaño Nuestro Ya tamaño Aproximadamente Desde pequeños Un metro cincuenta Hasta dos metros Pero en este caso Los humanos Podían durar Hasta cerca de mil años Eran humanos Longevos Y estos humanos Empezaban a desarrollar Sabiduría Artes Y muchas otras cosas Los humanos Convivíamos en esta forma Con clanes Y respetábamos A nuestros ancianos Cosa que se ha perdido En esta era También Observamos Como la vejez Hacía sus estragos Pero la gente Podía durar Varios cientos de años Casi con un aspecto Joven Sin embargo Pues también vemos Que esta cuarta era Que pertenece A la era del agua Pues fue destruida Seguramente Por un diluvio Algún ser De tipo reptil Que surgió Del agua Lo más probable Como vimos En capítulos anteriores Y también En la historia De Dios Y los extraterrestres Que llegan por el agua Y predan A estos humanos Longevos Se genera Un gran cataclismo Se instala Un domo Que ciertamente Puede tener Una de sus posibles capas Es de agua Y se genera Esta predación Por estos humanos Longevos Y ahora entramos En la quinta Y última etapa El quinto round Aquí Dios Llamado Jehová Menciona Muy Radicalmente Que no contenderá Su espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él Es carne Más serán Sus días 120 años Esta es una De las condenas Que lanza Este Dios Muchos de ustedes Sé que les moverá Su creencia Pero es el mismo Dios del catolicismo Es el mismo Dios del cristianismo Es el mismo Dios del judaísmo Y es el mismo Dios de muchísimas Religiones Así que nadie Puede decir Que no es su Dios Porque pueden tomar El escrito bíblico Y encontrarán Estas palabras Este Dios Venía Pues contendiendo Contra el humano Lo dice claramente Los escritos Pero dice que no va a ser Para siempre Porque entiende Que ya somos También de carne Eso significa Que sentimos Somos alma Somos ánima Como vimos En capítulos anteriores Pero sabe que tiene que Acortar sus días ¿Para qué? Para que no despierten Porque si no Los humanos Empezaban a despertar Como ocurrió En la era anterior También Va viendo Que Quiere arrasar La tierra Que la va a desbastar Que la trastorna En su superficie Y que dispersa A sus habitantes Dice que está airado ¿Airado de qué? Que tiene ira Pues de los otros Cuatro rounds Todos los que Los fue perdiendo Y que quiere Ir contra las naciones Está indignado Con todo el ejército De ellas Las destruirá Y las entregará Al matadero Fue lo que ya hizo No se preocupen Nada de esto Va a ocurrir Ya ocurrió Ya trataron De desbastar La tierra Ya trataron De hacer ejército Contra ejército ¿Pero qué creen Que ganó? El ánima humana Somos seres humanos Y esto lo están Descubriendo Los mismos militares Y los seres humanos Nos estamos uniendo Cada vez más En este despertar A eso se refería Esta quinta era Lo intentaron Pues de muchas maneras En esta quinta era Ionizar el aire ¿Para qué? Para envejecernos Más rápidamente Para acelerar Todos los procesos A través de tecnología Que ya teníamos Tecnología 100% humana Para canalizar energía Fue robada Y fue utilizada En contra De nosotros mismos Se hizo entonces La capa de ozono La capa de la ionósfera La ionósfera Diariamente mueve De 4 a 6 millones De voltios Cada vez que el sol gira Alrededor de la tierra Y esto acelera La vejez La enfermedad Y además borra La memoria Y los registros cuánticos De quiénes somos Y qué hacemos ¿Les ha pasado Que de repente Nos queremos acordar De algo Y llegas a 3-4 pasos Y ya no te acuerdas De qué? ¿O que te saluda Alguien en la calle Y tratas de hacer memoria Por ver quién era? Bueno, pues Ellos lo han logrado Estos parásitos Apoderándose Del humano Y de esta manera En esta quinta era Fue como usaron La parte biológica Cada vez eran ellos Más pequeños Que nosotros Y a través De sus diferentes Manifestaciones Crearon la enfermedad Al día de hoy Van 32 mil Enfermedades Por mutaciones Producto De las bacterias Los hongos Y los virus Entonces También se intentaron Apoderar De nuestro plano energético Como vimos También anteriormente Como desde el cuántico Tratan de manipularte Tratan de encapsularte En el cuántico Tienen diferentes parásitos No son otra cosa Más que Pues Predadores Que tú mismo Los puedes tronar Desde tu mente Desde tu mente Desde tu campo energético Y también en el plano físico Se fueron apoderando Del colon Del páncreas Del hígado Del corazón Y todos los órganos vitales Hasta llegar al cerebro Y poderte controlar A través del plano físico Entonces En esta quinta era Los humanos A pesar De la corta edad Pudimos ver Cómo Empezó a caer La matrix Éramos muchos Ya Los humanos Que estaban Siendo parasitados Toxificados Y controlados Observamos Vimos cómo Antenas Televisión Cine Wi-Fi Microondas Música Vicios Etcétera Empezamos a ver Tiempos de agresividad Intolerancia Y mucha ofensiva Dentro de la familia En lo laboral Y en lo social Vimos cómo La energía Disfuncional Era canalizada A dioses Y demonios Pero descubrimos Una arma Letal Para ellos Ellos Se someten A nuestras órdenes Y voluntad Cuando vencemos El miedo Cuando nos depuramos Física y mentalmente Y nos empoderamos Empezamos a desarrollar Técnicas de mando Órdenes directas A estos parásitos Y entonces Empezamos a generar Órdenes como Yo Doy la orden De que se libere Mi cuerpo Y mi conciencia De todo controlador De toda línea Del tiempo Doy la orden De liberar A mis hijos Mi pareja Mis padres Amigos Y todo lo que me rodea De todo parásito Doy la orden De que mis tratos Conversaciones Y convivencias Sean de humano A humano Te exijo parásito Que te muestres Cual eres Y se te caiga El truco Y el engaño Siempre En lo físico En mis sueños Y en toda dimensión Tengo el poder De pulverizarte Y mandarte A tu dimensión Desarticulado eternamente Parásito inútil Hágase mi voluntad Consciente En la tierra Como en los cielos Y en toda dimensión Cada persona Lo empezó a hacer A su forma A su estilo En su manera Empezamos a ver Que las profecías Del quinto sol De todo lo mesoamericano Se cumplía Sin embargo Pues también estaban Manipuladas Muchas de estas culturas Y trataban De poner miedo Lo más importante Fue Que La creación Del mundo Del universo De la humanidad Se liberó La tierra Pasó por Estos cinco Cinco etapas Diferentes De creación Regidas Por un supuesto sol Ya sabemos Que la idea Del sol Está también Muy predada Según los aztecas Existieron Estos cuartos soles Y las edades A las que entraron Nuestra conciencia Finalizó Con este quinto Pero el quinto sol Se refiere A ti Humano A ti Que brillas Diariamente A ti Que brillas En sabiduría A ti Que te estás Ya emanando Energía No esperes De afuera No esperes Una conexión Con algo divino Tú eres La proyección Que brilla Día a día Empezamos a ver También otras profecías Pero Las profecías Eran precisamente Que el bicho Sabía Que se tenía Que ir Se estaban moviendo Precisamente Esta nueva era Pero no estamos Hablando De De esas New age Ni cosas Por el estilo Estamos hablando De recobrar Tu poder Tu tierra Ser los verdaderos Habitantes Del planeta Promover Una nueva tierra Para nosotros Únicamente Donde nuestros Poderes físicos Mentales Espirituales Estén activos Somos una raza Nueva Diferente Totalmente Renovada ¿Qué importa ¿Qué importa Si la tierra Fuera plana Redonda Toroidal Y qué importa Si eres De un bando De otro Si todos los trucos Del controlador O de los controladores Han caído Si todos ellos Ya están viejos Cansados Y desarticulados En este quinto intento Los extermino Los hemos exterminado Si en cada montaña Desde la primera era Vimos Esta tierra Sonreír O si en la sonrisa De nuestra alma Existe Esa dependencia De la libertad Pues seamos ahora Independientes Eternamente Demos el primer paso A nuestra propia libertad Un saludo Desde México Y sigamos difundiendo Este despertar A toda la humanidad Hasta la próxima